Vamos a ver, punto de inflexión, siempre te van a poner una de grado 3, de grado 2 es una chorrada, pero te voy a empezar con una de grado 2 para que veas porque es una chorrada, yo voy a empezar con esa, ¿vale? Voy a empezar con esta, que va a ser los puntos de inflexión de esa función, ¿cuál es el punto de inflexión de esa función? Pues hay que hacer la segunda derivada igual a la cero, entonces tú haces la primera derivada, haces la segunda derivada, ¡uy! Sí, puedes hacer esto, pero si... no tiene punto de inflexión, un punto de inflexión te lo voy a dibujar, una parábola, que es esto, no puede tener punto de inflexión, un punto de inflexión es cuando cambia desde cóncava a convesa, esto es un punto de inflexión, o al revés. ¿Pero no ha entendido lo del clima? ¿Puedo repetirlo? Hay que hacer, para calcular los puntos de inflexión de una función, hay que igualar la cero, digo, hay que hacer la segunda derivada igual a la cero. Vale, sí. Eso es la segunda derivada, pero esto nunca puede ser cero. ¿Por qué? Porque esto no tiene punto de inflexión, esto no cambia de cóncava a convesa, ni de convesa a cóncava, siempre es cóncava o siempre es convesa. De hecho, esto es positivo, quiere decir que es cóncava. ¿Vale? Y si le pongo menos x cuadrado, que es así, ¿cómo es? O sea, la segunda derivada de la menos 2 es convesa. O sea, que ya sabes que la segunda derivada, si la segunda derivada es mayor que cero es... Yo ya pasa de cóncava a convesa. Porque todos los años lo cambia. Y la maestra dice cóncava a cero y cóncava a cero, a ver atrás. Y la maestra dice cóncava a cero, a ver atrás. Y la maestra dice cóncava a cero, a ver, convesa. ¿Qué le da un tabasillerato, señora? ¡Nora! ¡Prespétame! ¿Alunda derivada de aquí? Está triste, sí. Es que después pone algo de tercera derivada y no... No se hace tercera derivada, miren. Te voy a enseñar a maneras y no se hace tercera derivada. Y cuando es cero es un punto de infección. Vale. ¿Moro? Sí. Después tengo curso, vengo a la 8. ¿Vale? Vale. Yo de que vengo a la 8. ¿De la mañana? O venía a las 9. No, no, vengo a las 9. Es verdad. ¿Cuándo se termina a las 8? ¿El sábado o a las 9? No, no, el sábado no, en el jueves. Ah. No, no. No, no. Ya puedo hacer esto, ¿vale? Voy a hacer la primera derivada. ¿Vale? Voy a hacer la segunda derivada. ¿Vale? La B igual a 0. X igual a 0. Pues x igual a 0 es el punto de infección. Me hago una raya. Lo de la tercera derivada, yo me lo ahorro haciendo las rayas. Pero entonces tú primero tendrías que hacer lo de concavo y con beso y después de ir. No, ahora estoy haciendo lo de concavo y con beso. Ah, vale, vale. Pero es lo que ahora no es. Entonces, esto igual que el crecimiento y el decrecimiento es lo mismo, solo que con la segunda derivada. Y ahora con un punto de aquí. Con un punto de aquí. Y hago la segunda derivada a menos 1 y me da... Sí, pero eso creo que tiene que ser en la segunda derivada. En la segunda derivada. Igual que el otro. Lo mismo que el crecimiento y el decrecimiento. Como me da negativo, ¿cómo es? El mismo. O con... Triste. Triste. Se acabó. Vale, triste. 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 Concavo y con beso. Muy bien. Y aquí la antigua 24, con cero. Y entonces tendrías que poner cero punto de inflexión y gastando. Sí. Punto de inflexión, X igual a cero. Es cóncava de cero más infinito. No, 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 no. No, 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 no. Punto. Pero entonces, yo no entiendo porque en la página de allá, no es lo de la tercera derivada. Y es eso que está comprobado. Es que no sé si me van a pedir a comprobación. Pero para comprobarlo, yo hago la raya. Y hay veces que te da los dos iguales. Pues si te da los dos iguales, no es un punto de expresión. Si te da distinto, tienes un punto de inflexión. ¿Pero entonces, haciendo esto, no es así que te da distinto? No. Pero como vas a hacer las rayas, si te da distinto, es un punto. Si no, no es un punto. Vale.